Una vez que hemos generado la litofanía del monumento a Torrijos, lo que vamos a hacer es ponerla en el plano y mandarla a imprimir. La tenemos que girar. Seleccionamos esta cara y le decimos que la plane. Y tarda un poco, he seguido de pausa el vídeo. Y ahora que se ha girado, ya podemos ponerla un poquito más pequeña porque está muy grande y va a tardar un ratazo muy grande. Así mismo, le vamos a dar a segmentar y como va a tardar, pausamos el vídeo. Tarda bastante. ¿Por qué? Porque una litofanía tiene mucha definición. Tiene formas muy complicadillas. Y una vez que lo tenemos exportado, lo guardamos en la unidad. 16 minutos nomás, un poquito más grande lo voy a poner para la realidad, ¿vale? Pero bueno.